San Francisco TV Desde las instalaciones del Complejo Educativo San Francisco en Zacatecoluca Es un gusto saludarles y darle la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa San Francisco TV Yo soy Aby Panameño y para conducir este programa me acompaña como siempre mi estimada amiga Alejandra Hola, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias Aby Un saludo a todos los amigos viruleños del Departamento de la Paz Que nos ven en casita a través de la nueva imagen de Zacatecoluca, Canal 13 Y gracias a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube que traspasa fronteras Un abrazo a todos hasta donde se encuentren Les invitamos a quedarse con nosotros pues hoy traemos un programa cargado de muchas sorpresas ¡Bienvenidos! San Francisco TV Vamos a iniciar este programa de San Francisco TV mostrándoles estas imágenes que todos los alumnos de los segundos años A y B de Bachillerato General de nuestra institución Habían estado esperando Y es que el pasado jueves 10 y viernes 11 de julio Los alumnos de dichas secciones cumpliendo con el programa de la materia de lenguaje y literatura Y siguiendo con la tradición en nuestra institución Realizaron la puesta en escena de las obras literarias que durante semanas atrás habían estado ensayando Con mucho esmero y sacrificio Los primeros en hacer su presentación fueron los alumnos del segundo año sección B Quienes ante los demás alumnos de Bachillerato Dramatizaron de una forma jocosa y cómica la casa de Bernarda Alba Famosa obra del reconocido escritor español Federico García Lorca Lamentablemente el audio captado por nuestras cámaras en esta ocasión no es de calidad Pero aquí vemos algunas escenas de esta dramatización ¡Cantar! ¡No! ¡No! ¡No quiero cantar! ¡Vamos, no! ¡No quiero cantar! no quiero comentarios feos en este pueblo porque la hija de la canta de la a cuatro virgen ¡Virgen! ¡No importa! Un día después fue el turno de los alumnos del segundo año sección A quienes dramatizaron de excelente manera la también cómica obra El Médico a Palos del escritor francés Molière Vamos a ver algunas escenas ¡Párete! Yo sé que quiero estar a mi altura, pero ¡párete! 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 ¡Ahhh! 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 Para mí que soy doctor, por más de ciencia que sea, para mí que soy doctor no hace nada. ¿Y qué tú piensas que necesita mi hijita? Yo pienso que su vida es lo que necesita, es una buena trasteada, lo que necesita que es un marido que necesita. ¡Ay sí! Como me hace como profesor Naranjo, prefiere. ¿Vos cómo sabe? ¡Ahhh! 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 Bien, esta mañana tengo la novedad de presentarles, o comunicarles la verdadera pena de la muerte. ¡Hola! Dos anillos. ¡Ahhh! Redondos. ¡Ahhh! 360 grados. O inicio de un fin. Fue así como público y actores se la pasaron bien, disfrutando de estas dos obras a las que los alumnos del Complejo Educativo San Francisco le pusieron su toque especial. ¡Ah! Ya, ya! Una madre más baja, tu panita ropa. ¡Tu balrán, anda es dada, si eres un latín, mi alcoholic. ¡Es nuestro, si eres un gatín de salud, ¡Suscríbete al canal! Camarógrafo, Aarón Martínez, Fátima Cárcamo, San Francisco TV. Sí que estuvieron muy pero muy entretenidas ambas obras. Felicitamos a los alumnos por su excelente desenvolvimiento en el escenario y les prometemos que para la próxima semana tendremos aquí en San Francisco TV las presentaciones de las obras que dramatizarán nuestros compañeros de los primeros años, pero por ahora damos paso a otra importante información. ¡Vamos a verla! Sean bienvenidos al concurso de oratoria. La semana anterior, para ser exactos, el día viernes 11 de julio, se desarrolló en nuestra escuela un concurso de oratoria, en el cual participaron alumnos y alumnas del tercer ciclo. El tema, la importancia de la educación en la familia, la escuela y la iglesia en el joven del ciclo 21. Veamos algunos momentos de las participaciones. Por favor, valora, valora lo que tú tienes, tú valora lo que tú tienes, porque si no lo valoras, un niño deseando un dinero, una camisa, unos zapatos, piensa las cosas y hazlo, no pienses y no lo hagas, haz las dos cosas a la misma vez. Muchas gracias, Melissa. Hoy en día, la familia forma un papel muy importante en la educación, pero no solamente en el joven. La educación comienza desde que el niño está en el vientre de la madre. Esfuérzate, joven, y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. De nosotros depende un mejor futuro. Gracias por su atención prestada y que todo lo bendiga. Es la que todos los seres humanos recibimos en nuestra familia, desde nuestra infancia, con los valores religiosos que se nos inculca a la iglesia en la cual asistimos. Señores, jóvenes del ciclo 21, nosotros tenemos mucho que aprovechar en nuestro tiempo. Si ponemos toda nuestra confianza y fe en nuestro Dios Todopoderoso, podremos salir adelante. Y recuerden que cosas pequeñas logran grandes cambios. Gracias. Existen tres tipos de educación que son muy importantes. La primera es la educación en la familia, que como ya les comenté, esta educación inicia desde los primeros años de vida. sin la ayuda de nuestros padres, de Dios y de nuestros maestros, no podemos alcanzar las medias. Gracias. Bueno, la educación yo la puedo entender como distintas formas, porque educación es, digamos, cuando un niño empieza a nacer, se le va inculcando la educación. Así tendríamos que respetar a nuestros maestros, a nuestros compañeros. Yo sé que la mayoría no lo hace, yo soy uno. Entonces, como por ejemplo, yo que soy católico, cuando uno entra a la iglesia, por señal de respeto, se tiene que persinar. Yo lo hago. Aunque sí, yo sé que soy mala, pero igual, siempre uno tiene que tener un respeto a la iglesia. Así que te invito a que hagan las cosas. Muchísimas gracias. Entendemos la familia al grupo primario del ser humano. Esto es así, ya que cuando al nacer un ser humano, es con el primer grupo de personas que tiene contacto. La familia es la responsable de cuidar y proteger al bebé. Educación es el proceso por el cual pasa una persona para recibir los conocimientos adquiridos, para ser alguien en nuestra sociedad. Así que los invito a que tengamos conciencia de la educación y miremos a la educación como un beneficio y no como una obligación y seamos útiles para nuestra familia y nuestra sociedad. Pásenlo en las tardes. Muchas gracias por la atención. La educación es la base fundamental del desarrollo económico, social, cultural y espiritual dentro de una sociedad. Sabemos que solo con la ayuda de Dios vamos a poder progresar en nuestra vida. Sin nada de eso, nosotros no vamos a poder tener ningún éxito. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Muchísimas gracias. El jurado evaluador, basándose en la originalidad y claridad del tema, la coherencia de ideas y la expresión corporal y verbal determinaron como ganadores a Arami Antonio Paz Martínez del séptimo grado sección A, a quien se le dio diploma de participación. El tercer lugar fue para Estefania Vigail Flores Santos del noveno grado sección C. El segundo para José Antonio Campos Martínez del octavo grado sección B. Y la gran ganadora del concurso fue Kenia Saray Álvarez Álvarez del séptimo grado sección B. Con imágenes de Aarón Martínez, reportó para San Francisco TV, Stanley Molina. ¡Qué interesante el tema desarrollado por los participantes de este concurso de oratoria! Y para profundizar un poco más el tema de la educación de los jóvenes en la familia, a continuación les presentamos nuestra acostumbrada sección de opinión, en la cual nuestros reporteros fueron a preguntar su opinión a personas de nuestra escuela. ¡Vamos con ellos! Hola amigos de San Francisco TV, me encuentro con Stanley, y en esta edición hemos decidido preguntarle a las personas que se encuentran adentro de la institución cuál es la importancia sobre la educación en la familia. Vamos a verlo. ¿Algo que recordé de que tus padres te han enseñado? La educación, el respeto a los mayores, no hacer cosas malas, no andar en malos pasos, y tratar la manera de hacerlo bien a la comunidad, cosas así. ¿Qué es lo que admiras tú de tus padres? Primeramente, el único apoyo que yo tengo es de mi abuela, ella ha sido mi padre, mi madre en todo momento, y es su apoyo el que más he valorado en todo este tiempo. ¿Algo que aprendiste en tu casa y en la escuela nunca lo verás? Quizás la tolerancia hacia las demás personas, en la religión que profesan, en sus ideologías políticas, en esos tipos de aspectos que no siempre en la escuela a vos te van a enseñar, sino que tus papás o tus hermanos, tus tíos, te enseñan a que tienes que aceptar a las demás personas. No resignarte a la forma en la que ellos son, sino que aceptarlas tal cual son en la sociedad. ¿Qué cree usted que es más importante, la educación en la escuela o en la familia? Primero en la familia y después en la escuela. ¿Y por qué? Porque la familia le da las bases principales y fundamentales que tiene que existir y en la escuela porque son los que los maestros confirman la educación de sus hijos. ¿Qué se espera que los alumnos aprendan en la casa y no en la escuela? Bueno, para mí es algo bien importante que los alumnos practiquen buenas cosas que les ayuden a superar todas las adversidades que encuentran en su camino. por ejemplo la práctica de valores, sus creatividades, desarrollar esas buenas creatividades que tienen porque cada persona pues muestra muchos dotes artísticos en cuanto al arte, a la pintura, al dibujo y los buenos hábitos de estudio. Y siempre con esta importante temática vamos a escuchar la reflexión de la semana. Aquí está. Era miércoles, siete de la noche. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana. Es obligatoria. Fue lo que había dicho la maestra un día antes. ¿Pero qué piensa la maestra? ¿Cree que todos podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 7 y 30. De allí dependía un buen negocio y tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos. Papás, mamás. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente divagaba pensando en cómo resolver ese negocio tan importante. Ya me imaginaba comprando esa nueva televisión. con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? Dijo la maestra. Sí, aquí estoy. Contesté pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? Guardé las calificaciones inmediatamente para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había tenido mi hijo. De regreso a casa aumentó más mi coraje y a la vez pensaba pero si le doy todo nada le falta ahora sí que le va a ir muy mal. Llegué entré a la casa azoté la puerta y grité ¡Venga acá Juan! Juan estaba en su cuarto y corrió a abrazarme. ¡Papi, ganaste! ¿Qué papi ni qué nada? Lo retiré de mí. Me quité el cinturón y no sé cuántos azotes le di al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él. ¡Toma! 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 ¡No sirves para nada! ¡Eres un bruto! ¡No sirves para nada! ¡No vales para nada! ¡Me llenas de vergüenza! ¡Papa! Juan se fue llorando sus lágrimas caían su cara estaba roja y su boca temblaba mi esposa no dijo nada solo movió la cabeza negativamente y se apartó cuando me fui a acostar más tranquilo mi esposa se acercó y me entregó la boleta de calificaciones de Juan estaba dentro de mi saco y me dijo lee despacio y después tomó una decisión al leerla vi que decía boleta de calificaciones del papá de Juan por el tiempo por el tiempo por el tiempo en conversar con él antes de dormir dos por el tiempo que se dedica en jugar con él dos por el tiempo en ayudarte en hacer la tarea dos por el tiempo por el tiempo que se dedica en salir de paseo con la familia tres por el tiempo que se dedica en contarle un cuento antes de dormir dos por el tiempo que se dedica en ver la televisión con él tres por el tiempo que se dedica en abrazarlo y besarlo uno me levanté y corrí al cuarto de mi hijo lo abracé y lloré lloré con él me hubiera gustado poder regresar el tiempo pero era imposible pero era imposible Juanito abrió sus ojitos aún estaban hinchados por tantas lágrimas me sonrió me abrazó y me dijo te amo papita te amo mucho cerró sus ojos y se durmió excelente reflexión y ahora damos paso a notas rápidas en nuestra institución gracias a las gestiones hechas por el licenciado René Salvador Zúñiga Chamagua director del complejo educativo San Francisco a la dirección departamental de educación se logró obtener la donación de un lote de zapatillas deportivas que fueron entregadas el pasado jueves 3 de julio a estudiantes de ambos sexos de educación media de nuestra institución agradecer en nombre de todos los estudiantes de educación media del complejo educativo San Francisco a la licenciada Patricia Guadalupe Alvarado Osorio directora departamental de educación por habernos ayudado en la gestión de las zapatillas marcatón que se le entregaron a nuestros alumnos estas zapatillas vienen a ayudarles en el desarrollo de sus actividades deportivas y en el área de danza en la lucha por la erradicación del zancudo transmisor del dengue y de la chikungunya en el complejo educativo San Francisco se han empezado a realizar campañas de limpieza y con el apoyo de la unidad de salud periférica de Zacatecoluca también se han realizado fumigaciones en toda la escuela la próxima actividad económica de la San Francisco será realizada el próximo jueves 31 de julio se trata de la tradicional elección y coronación de las reinas infantil y juvenil para el periodo 2014-2015 y para apoyar a las candidatas que van a participar en dicho evento las secciones a las que representan se organizaron para realizar diversas ventas y actividades para la recaudación de fondos para la compra de votos y actividades y actividades y actividades Estas fueron las breves del Complejo Educativo San Francisco Reportó para San Francisco TV, Fátima Cárcamo San Francisco TV Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Sembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Deja tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada La deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que quieres Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Y cuando llegue el fin Tu despedida Tu despedida Seguro es que feliz No dejes nada No dejes nada No dejes nada La deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz Trata de ser feliz con lo que quieres Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Conseguirás Trata de ser feliz con lo que quieres Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás 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 Bueno, amigos y amigas, el tiempo se nos ha ido demasiado rápido y ha llegado la hora de despedirnos. Esperando hayan disfrutado de este séptimo programa de San Francisco TV. Y recuerden que también pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. A nombre de todos los miembros del Club de Prensa del Complejo Educativo San Francisco, les agradecemos por su fin sintonía, esperando que nos acompañen la próxima semana, aquí por Canal 13, la nueva imagen de Sácate Coluca. Por hoy ha sido todo, hasta la próxima y que Dios los bendiga. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Y'all ready for this? Y'all ready for this?